Por favor, a mi popotito yo le di mi amor Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el ron Sentido de esa vida de la saxofón Y mi amor es un abanduado al trombón Había batería que quería tocar Y un dulce tomó y empezó a bailar el ron Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el ron 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 Corrieron a bailar el ron